La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Busquemos Ezequiel capítulo 3 Y ahí busque el versículo 22 Título del sermón El sermón más fácil de predicar El objetivo es conocer los motivos que Dios tiene para callar Esto ante la rebeldía del pueblo Porque somos altivos ante Dios ¿Lo tiene ahí? Ezequiel capítulo 3 versículo 22 Mire que bonito dice ahí Arriba dice el profeta mudo Se da cuenta que va a ser el sermón más fácil de todo Cuarenta minutos en silencio de aquí para allá Amén Cuarenta, mire lo que dice Vino allí la mano de Jehová sobre mí Y me dijo Levántate y sal al campo Y ahí hablaré contigo Y me levanté y salí al campo Y es aquí que estaba la gloria de Jehová Como la gloria que había visto junto al río Kebar Y me postré sobre mi rostro Entonces entró el espíritu en mí Y me afirmó sobre mis pies Y me habló y me dijo Entra y enciérrate dentro de tu casa Y tú, oh hijo de hombre He aquí que pondrán sobre ti cuerdas Y con ellas te ligarán Y no saldrás entre ellos Y haré Que se pegue tu lengua, tu paladar Y estarás Mudo Y no serás a ellos varón que reprende Porque son casa rebelde Mas cuando yo te hubiera hablado Abriré tu boca y le dirás Así ha dicho Jehová el Señor El que oye, oiga Y el que no quiera oír No oiga Porque casa rebelde son Oremos al Señor Antes de comenzar a predicar Padre, gracias te damos Nos has dado palabra en este día Suficiente para poder entender Que tú quieres en nosotros Señor La atención necesaria Para poder escuchar tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Está bonito este sermón Amén O no O no Solo te va a dar el Señor Amén Por rebelde Aquí estoy desobedeciendo a Dios Porque Dios dice Que no les predique Que me quede mudo Hay mucha gente Que habla y habla Y habla y habla Y habla y habla Y no deja hablar Y no se dan cuenta Que quien maneja tu paladar Es Dios Hablan unas vulgaridades Unas blasfemias contra Dios Tienen una lengua hermano Unas mujeres tan bonitas y preciosas Pero cuando hablan Que difícil poderlo creer No es bonito No es bonito ir a un malcriado Pero cuando una mujer Es una malcriada Ahora en la mañana Las que vinieron bien galán Las mujeres Porque era para ella Bien galán Porque le iban a dar guistia A los maridos No Pero ahora Pero ahora ¿Qué sucede cuando una mujer Fuma? Cuando pide cigarros Cuando pide deseos sexuales Cuando se ofrece Sus palabras Empieza entonces el hombre Sin darse cuenta Que Dios puede pegar Tu paladar De un momento a otro Y hay varias formas En la cual Dios lo ha hecho En el libro de Éxodo Aparece la historia de Moisés En el capítulo 4 Cuando comienza Moisecito Está tiernito él En el evangelio Y él apenas se va yendo De ahí de Egipto Porque mató a un egipcio Y después a un hebreo Que le quería Dar una pescosada Y le puso en mal Y se fue yendo Después Dios lo llama Estando en el desierto Y le dice que hable Y él le dijo No quiero No puedo hablar Porque soy tartamudo No se me pegan las palabras Me van a hacer burla Entonces hay Personas Que no quieren hablar Y Dios le dice Habla Hay otras personas A las cuales Dios La va a callar Porque son incrédulos Así como el papá De Juan el Bautista Allá en el capítulo 1 De Juan O de Lucas No de Lucas Cuando se describe El nacimiento de Jesucristo Y antes El ángel Gabriel Baja Y le anuncia A Juan Al papá de Juan A Zacarías Que su mujer Siendo de edad avanzada 84 años Va a tener un hijo Y el hombre Incredulamente No le dice Cómo será esto Sino que dice Y eso Cómo va a ser Entonces se le tomó Como incredulidad María no María dijo Y esto Cómo será Si yo no conozco Barón O sea María le estaba diciendo Cuando el ángel Le anunció Que iba a quedar embarazada Le estaba diciendo Mira Para tener hijos Yo sé de que necesito A un hombre Dime Cuál es la forma Que tú vas a ocupar Para que yo quede Embarazada Le dijo María María le creyó En cambio Juan El papá de Juan Zacarías No le creyó al ángel Y cómo va a ser eso Le dijo Ay Y el ángel le dijo Ah no papito Le dijo No has creído a mi palabra Se te va a pegar El paladar en la lengua Hasta que el niño nazca Y cuando le llevaron El niño Y salió María Y también estaba Y el niño Cuando llegó Elizabeth Se miran enfrente Y el niño Que estaba Adentro del vientre De Elizabeth Pegó un salto Una patadita Ahí Porque había Estaba enfrente De Del vientre De María Y cuando nace El niño Le preguntan A Elizabeth Supuestamente Los papás Ponen los nombres Pero como el tata Estaba mudo No hablaba Entonces le preguntaron Cómo se va a llamar Al niño Le pondremos Jorge al niño No se va a llamar José Entonces viene Y le dice Se va a llamar Juan Y le dicen Bueno pero que nadie Se llama Juan En tu familia Y tú que dices Le dijeron Al Zacarías Que estaba todo mudo Y agarró Un lapicero Ahí Juan Puso ahí Y ya leen Juan Y cuando dijo Juan Y lo escribe Que quiere decir Gracias Y empezó a hablar ¿Quién le tapó La boca? Dios ¿Quién te la vuelve A abrir? Dios Hay gente Que para que Dios Las calle Las manda al hospital Con la trompa Toda hinchada ¿O no? Y los cosen Y les cierran La boca Hay algunos Que les abren hoyos Por aquí Para que se les Oiga Pero no porque Una enfermedad Por rebeldes Y hay personas Que están Endemoniadas Allá en el libro De Marcos Capítulo 9 Se describe La historia De un endemoniado Un muchacho No niño No puede ser niño Porque los niños Son de Dios No pueden tener Demonios Los niños Los que tienen Demonios Son los bichos Estos pícaros Que tenemos De 14 años Aquí en la iglesia Eso si pueden Llegar a tener Demonios Que los bichos Son más malos Que mandados a ser No, no Los de aquí De la iglesia No Otros Amén De otras iglesias Pero las de aquí No, aquí yo sé Que los tenemos Bien controladitos Amén Son santos Los muchachos De aquí No se ha fijado Amén Las muchachas De aquí Verdad Que son bien santas Las niñas De aquí Han salido Preñaditas Unas cuatro Amén Pero son bien santas Amén Esas son las que nos dimos cuenta Porque le echa de ver la barriga Y las que no Las que no No sabemos Bueno Resulta que Le llevaron a un muchacho Endemoniado Y dice la Biblia Que el que era mudo Era el El que se hace Porque los demonios Son engañadores El que se hacía Pasar por mudo Era el demonio Porque cuando el demonio Sale del niño Del joven Del muchacho Hay que decir muchacho No niño El muchacho Dice la Biblia Que el mudo Salió clamando O sea Que se había quedado Sin cuerpo O sea Que hay gente Que está endemoniada Pero son mosquitas muertas Amén No hablan Hay gente Que no habla Pero maquina Son malos Hay varios tipos De mudos No quieren hablar Pero están pensando Lo que van a hacer Analizan Ven Se hacen los tiritos Entonces también Hay otro tipo De mudos A los que Dios Les ordena No hables Quédate callado Pastorcito No les hables Ay hermano No le vayan A prestar A usted este micrófono Que usted empieza A leer o que leer o que leer o que leer o que leer Hay gente Que le pican Las patas Por las manos Y la boca Y la lengua Por predicar ¿Y qué tal si le sale este sermón? ¿Y qué les digo? Nada Quédate callado Es más Te van a agarrar Y te van a prisionar Y te van a amarrar Y te van a dejar Preso Y te van a maltratar ¿Y qué les vas a decir? Nada Entonces este sermón Es bien fácil Predicar ¿Por qué hay que quedarse callado? Porque usted tiene que entender ¿Amén? Usted vino a oír palabra Y la palabra dice No le digas nada Entonces mi hermano A partir de este momento Yo cierro mi trompa ¿Amén? Y ahí vea usted Como hace con el mensaje Bonito está predicar esto Usted Es que me pica la lengua Por hablar Así que no debería estar Hablando nada Así que yo debería estar Esperando que el reloj avance Y muchos de ustedes Ya se hubieran ido El pastor Bayunco Amén Bayunco El pastor Miren con lo que sale ahora No quiere hablarnos Si yo he venido Ay mejor Regresenme a los diezmos Porque Dios no me dijo nada Tremendo usted Que tremendo esto Que Dios te diga No le digas nada ¿Y por qué? Porque el que quiere oír Que oiga Y el que no quiere oír Que no oiga Y de todos modos Usted tiene ratitos De estar viniendo Amén Levánteme la mano Si hay alguien nuevo Por primera vez Aquí en la iglesia Que es primera vez Que esté aquí Que nunca haya venido Mire que bonito Usted es primera No verdad Si primera vez Si verdad Levánteme la mano Así yo es primera vez Amén Ella es primera vez Regálemele un chocolatillo A ella Amén No tráigaselo ya Démele un fuerte aplauso Ahí al Señor Mire ella va a creer Que yo soy un gran bayunco ¿Verdad? Yo me quedo callado Así yo vine a oír palabras Y mire Hombre ahí nada Dice Amén O lo que nos van a dar Jaque Que nos van a dar En la En la trompa Te van a dar con todo Por ahí está Mira Ese es de la casa Oye Ahora los hicimos Es para que usted Los saboree En la casa Y me invita Oye Amén Un pancito Gloria a Dios ¿Qué tal? Si lo que Dios Te está diciendo Pastor Callate No digas nada Ellos ya saben Lo que tienen que hacer ¿Sabes qué? Es que ya están Bien grandecitos Amén Hermana Usted no sabe Cuál es la diferencia Entre el bien y el mal Y usted Y tú ya sabes Cuál es la diferencia Y tú ya sabes Que es la maldad Si verdad Y ustedes dos Y ustedes dos Y ustedes Y todos ustedes Y yo también ¿Cómo que no voy a saber Que es lo bueno y lo malo? Entonces ¿Para qué necesito Que me estén diciendo Cuál es lo bueno y lo malo? Si también ya sé Cuáles son las consecuencias Entonces ¿Para qué necesito Que me las estén diciendo? Si yo digo Que yo todo lo sé Que a mí nadie Me dice nada Que yo hago con mi vida Lo que me da la regalada gana Entonces Si tú estás diciendo Que haces con tu vida Lo que te da la regalada gana Te pregunto ¿Cómo es que Dios Puede hacerte Cerrar la boca? ¿Y sabe qué? Que el sermón no comienza diciendo Y Jehová me habló Si se fijan Fue la mano de Dios La que vio Que la mano Le empezó a hablar No le habló la voz La mano Porque hay gente Que aquí se escribe Las cosas Las grandes copias Aquí las hace Los teléfonos En la mano Se le escriben La mano Les habla Porque también salió En la Biblia Una vez En la cual Estaba Belsasar Tomando En los utensilios Que habían sido Consagrados Para la casa de Dios Estaba echando Los vinitos Y todo lo demás Y había mandado En una gran fiesta Y apareció una mano Con un gran dedo Escribiendo en la pared Estaba hablando O no estaba hablando No oían La voz de Dios Pero miraban El dedo Y la escritura En la pared Hay rótulos Que te dicen No tome Tú no quieres Hacer caso Que tonto Es el rótulo Del gobierno O de las empresas Que los ponen Si toma No maneje Deja de tomar Y maneja De gracia Amén Así debería decir No tome Y maneje Porque ningún Motorista Debería de tomar Si toma No maneje Y quien le va a hacer caso A usted Si toda la gente Cree que no la van a agarrar El malo Cree que nunca Lo van a agarrar Cree que es campeón El malo Cree que nunca Va a caer Capturado Que va a salirse Con la suya Que tiene dinero Para comprar Voluntades Que solo Habla Y le llega Una llamadita Y ya tienen Dinero Y si un día Dios me los deja Mudos Pero como no está Hablando con ellos Es que está Hablando contigo Es que el mensaje No es para el inconverso Es para ti En esta noche Es para ti La Biblia le habla A los inconversos La Biblia fue escrita Para que el mundo Viniera al arrepentimiento Pero este mensaje Es para la casa rebelde Ahí dice claramente Mire Repitámoslo Y aparecen Varios pronombres Personales Muchas veces Me 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 levanté Muchas veces Aparece esa palabrita Ahí Porque al parecer Somos nosotros Los protagonistas ¿Verdad? Y yo Y yo Y la iglesia Y mi iglesia Y mi aquí Y mi allá Si no tenés nada Si Dios no te ha dado nada Si a nosotros Los pastores Lo que nos da Es la voz Para que hablemos Porque hermanito Aquí pueden haber Micrófonos Puede haber Todo Puede haber Todo Puede estar listo Pero si Dios Me quita la voz ¿Para dónde me hago? ¿Para dónde me hago hermano? Si Dios me hace mudo De un día para otro Y no puede hacerlo Si Dios Más tardecito Viene y me da Una gran carra Espera y solo Abro la boca Para comer Pero no se me oye Ninguna palabra ¿Y qué? Usted va a seguir viniendo Vamos a oír Al pastor mudo Oír al pastor mudo No se puede Y ahí lo peor Es que ahí no dice Ni cuánto tiempo Al otro le dijo Cuando nací el niño Y el otro le dijo Mira yo no puedo hablar Pero ya cuando esté Enfrente del hombre Vas a hablar Y habló Y el otro Que tenía el demonio Adentro Cuando salió El demonio Empezó a hablar Pero ya este Cuando le dice No le dice Te van a llevar preso Te van a maltratar No vas a decir nada Mudo delante De los hombres No abrió su boca Y fue trasquilado ¿Quién hizo eso? Cristo ¿Quién puede cerrar su boca? Cristo No crea que usted es el que habla Porque usted tiene bonita voz Y voz de locutor Porque los locutores Hasta falsean la voz ¿Verdad? Mis amados hermanos Estamos aquí A la vieja le digo No hombre Habla bien hombre Delante de mí Aquí estamos en confianza ¡Va, bueno! ¡Amén! ¡Habla hombre! Si somos amigos Hombre Yo no te voy a decir nada Ahí póngame La música De Pedro Infante Póngale ahí Y baja a los karaoke No hombre hermano Eso no te sirve de nada Usted cuando venga aquí Alabe a Dios Hombre Amén Si entre todos No se oye bien bonito A mí solito No se me oye bien Pero ya con usted Haciéndome la segunda Yo digo Amén Que más o menos Se oye bien Pero la gente de afuera Sufre Uno Los vecinos El molinero Ya me ha dicho Mire bien cabal Se oye cuando usted No está cantando Dice que la seña De él Que ya son las seis Es cuando nosotros Empezamos a cantar Dice que ya ha abierto Seis a las dos Ya va tarde Porque ya el pastor Comenzó Yo no he comenzado Así me dijo un día Y este que el molinero Que no habla Amén Uno llega ahí Pone la mano Y uno ya sabe Cuanto le tiene que cobrar Para que anda preguntando Si ya sabe Cuál es la cuota Yo cada rato Le pregunto Tal vez algún día Me rebaja Nada Un dólar Un dólar Yo ya sé Que cada vez Que voy a moler La guacal De cacao Con azúcar Es un dólar Ya sé yo Y usted lleva Un poquito de masa Le cobra Cora Y si lleva La guacal Es un dólar Para que pregunta Si ya sabe Si usted ya sabe Si usted ya conoce Hermano Entienda este mensaje Es para no decirle nada Amén Pero sería ridículo Si usted No entendiera Que me debo De quedar callado Le dije Este es el sermón Más fácil No hay otro sermón Más fácil Que esté Yo soy el que Me he complicado Hablando Porque el sermón Está bien fácil Si o no Hermanita No lo podría Predicar usted ¿Cómo que no? Si ahí dice Que se quede callada Amén Pero no aguantaría La gana de hablar Verdad Igual que yo Que nos han dado Una guitarra Aquí adentro Para que hablemos Amén No nos podemos Quedar callados Se da cuenta Que estamos Desobedeciendo A Dios No nos podemos Quedar callados Cuando el dice Callate Pastor Desobediente Julito Callate ya No le digas Nada Porque son Casas rebeldes Ellos ya saben Lo que a mi Me ofende Ellos ya saben Que a mi me Desagrada Lo que están Haciendo A mi me Desagrada Que vengan A levantar Las manos Y las mismas Manos Que tienen Arriba Estuvieron Tocando A la que No era De ellos Las mismas Manos Las mismas Manos Las mismas Manos Con que agarras Una Biblia Fue con la que Le pegaste La trompada A tu mujer Es la misma No es otra Mucho cuidado Entonces Con el mensaje El mensaje Es para que Usted Lo entienda Que Dios Un día Me puede Cerrar la boca Pero de veras Y estoy Llorando Le al Señor Que no se haga Real Señor Ahorita Le estoy Llorando Cuando le estoy Diciendo Porque hasta Ahí llegaría No tendría Más ministerio Le pedí Le tengo Que pedir Misericordia Al Señor Que me permita Cada día Poder abrir Mi boca Para poderle Decir a usted Lo que Dios Ya le dijo Cuando usted Lo leyó A mi me gustan Los sermones Textuales De contexto Y textuales No me gustan Andar saltando Esos me los puedo Yo los versículos Y mejor se los digo Donde están las historias Vaya a buscar Allá en Éxodo 4 Donde está La parte Que dice De que Moisés quedó No quería hablar Vaya allá Marcos capítulo 9 Versículo del 17 Al 22 Donde dice De que había un mudo Vaya allá Lucas capítulo 1 Versículo 26 En adelante Ahí va a encontrar La historia De Ezequiel De Zacarías Cuando se quedó mudo Vaya ahí Lo busca Porque en todo Lo que le digo Busquemos Hay algunos Que no lo van a hallar Hay algunos Que se van a perder Me gustan Los sermones Contextuales Porque me gusta Entender una idea Me gusta el mensaje Cuando va Secuencial Cuando Dios Me está hablando Cuando no lo saco Del contexto Cuando no le digo Las cosas que yo quiero Que usted escuche No yo no vengo aquí A prepararle Un sermón Que yo quiero Que ustedes escuchen No se los preparo A nadie Lo tomo de la Biblia Para que usted lo entienda Y se le haga bien Facilita Masticar la palabra De Dios Si eso es lo que Venimos a esta iglesia A oír palabra No a oír Lo que usted quiere El día que yo le predique Lo que usted quiere Mi hermano Soy un pastor Asalariado Empezaría a ser Un balaán Empezaría a ser Un pastor Que cobra No podemos Ser eso Y usted tampoco Tiene que estar Viniendo a comprar A Dios Sea agradecido Con todo lo que Dios le ha dado Con todo lo que Dios le da Con todo lo que La vida da Con todo lo que La vida quita Sea Jehová Siempre bendito Amén Entonces Dice aquí la Biblia Veamos el primer punto Ya vimos entonces Los puntos acerca Del hablar Éxodo capítulo 4 Marcos Lucas Y Ezequiel Observaciones del suceso Número 1 Versículo 22 322 Vino allí La mano de Jehová Sobre mí Y me dijo ¿Quién fue la que habló? La mano Esa ya era La primicia De que Dios No iba a hablar La mano Y que había comido Anteriormente Ezequiel El libro Si ya sabes El libro Si ya sabes Lo que el libro Contiene Entonces ¿Para qué necesitas Más? En el sermón Anterior De hace 15 días Les predique Que lo que usted Tiene que hacer Es alimentarse De la palabra De Dios Amén Que nada Te cuesta Alimentate De la palabra De Dios Alimentate De esto Llénate De esto Cometelo Agarra Agarra El libro Cometelo Digiérelo Y habla De él Entonces Le aparece Vino allí A donde estaba Porque si Él no lo amonestaba Le iba a caer La sangre De los culpables Porque dice Dios Que nos va A juzgar Por si Hemos hablado O no hemos hablado Entonces aquí dice Vino allí La mano de Jehová Sobre mí Y me dijo Y me El primero Vino sobre mí Y me Dijo Levántate Y sal al campo Y allí Hablaré contigo En primer lugar Lo que Dios Te va a decir A ti Te lo va a decir A ti Solito Y lo que me dijo A mí Para que predicara Me lo dijo A mí Solito Y yo Pensé mucho Esta noche Durante 40 minutos No hablar Lo pensé No digo Voy a hablarles Señor te pido permiso Para desobedecer Tu palabra Y permíteme Explicarles Que es la mano De Dios La que te está hablando Amén No es su voz La que estás oyendo Ahora Es su mano Y la mano De Dios Hermano Téngale miedo Téngale Perdón Téngale temor A la mano de Dios Téngale respeto Pues Porque Si hay Personas Que alguna vez Les han dado Cachetadas Sabrán Que arden A mí nunca Me han dado Ni una Gracias a Dios Nunca Jamás Me han dado Una cachetada No sé Que es eso Ni quiero probar De acuerdo Por eso Yo a la señora Yo la tengo Bien Bien Así la llevo Amén Porque ella está Acostumbrada A lavar trastos Ella está Ahorita Lavando trastos Se queda Hasta como a las Nueve de la noche Del día de hoy Y no nos vamos Porque ella Lava trastos Y viene Y viene Desde las Cinco De la mañana A lavar Trastos Solo eso Hace Y cuando Le veo Las manos De tanta Agua Que tiene Se le ponen Un poquito Grandecitas Y me dan Miedo Ella está Acostumbrada A agarrar Jabón Y mascón Amén De las manos Extendida De Dios Tienes que Tenerle Respeto Amén Respeta La mano De Dios Porque la mano De Dios Habla Te puede Dejar Viendo Para el otro Lado De acuerdo Dice La Biblia Ya en Isaías Que la mano De Dios Está extendida Y que No la va A bajar Hasta que Entiendas Mire Que bonito Está esto Perdón Señor Por no Quedarme Callado Pero voy A seguir Hablando Amén Dice Así Y me Levanté Y salí Al campo Me Levanté Y He aquí Que allí Estaba La gloria De Jehová Como la gloria Que había venido Había visto Justo Junto Al río Quebar Y me Postré Si se Fija Me dijo Me levanté Me postré Sobre mi Rostro Entonces Entró El Espíritu En mí Y me Afirmó Sobre mis Pies Y me Habló Y me Dijo Nosotros Los pastores Somos buenos Para decir Que Dios Me habló Que Dios Me dijo Y que te Dijo Ahora Hijo Porque estamos Listos Para tirar Pedradas Mi hermano Estamos Listos Para tirar Las Canchadas Y usted Está Pendiente Lustrando Los zapatos Para venirse A la iglesia Porque usted Va a venir A hablar Y el Ezequiel Estaba ahí Sentadito Dios Me habló La mano Me habló Vámonos Al campo Si señor Que querés Con un Lapicero Con una Con una Pluma Estaba ahí Con un Cuadernito Que querés Señor Que le diga Ahora Todos estos Estos Rebeldes Que están Allá Adentro Porque hay gente Que a eso Viene A machetear Es que Dios No nos ha Mandado A machetear Si es que El que tiene Dice la Biblia Incluso Imagínese Que Dios Tiene un Hacha El El Hacha Está puesta En la raíz Del árbol Amén Pero si Es el Hacha De Dios Si o no Por ahí Hay una Alabanza Muy bonita Que dice Que Dios Es como El Sándalo Que aún Perfuma El Hacha Del que Lo Hiere O sea Que aunque Dios Tenga Un Hacha Y te La Deja Incrustada Cuando La El Hacha Sale Te Deja El Aroma De Dios Porque Dios Es Amoroso Y Es Aromático Que Aún Hiere Al que Hiere El Hacha De Dios La Deja Con Olor No No Dios Es Poeta Mi Hermano Dios Es Poeta De Primera Línea Salomón Escribió Y Quien Le Dio La Sabiduría Y Moisés Habló Y Quien Le Dijo Que Hablara Y Juan El Bautista Le Dijo Que Se Arrepintieran Y Quien Le Dijo Que Se Arrepintieran Y Jonás Le Dijeron Andá Hablarle A Los Inconversos No Dijo Él Yo Me Voy Para España Y Agarró Un Boleto Para España Tarsis Agarró Una Una Nave Alejandrina Y Se Fue Para Tarsis Mingalán Iba Llegando Ya Ahí Por Barcelona Cuando Se Dio Cuenta Que A Messi Le Iban A Meter Preso Jalió Corriendo Amén No Dijo No No Tampoco Andaron Siguiendo Estos Ladrones Y Al Otro Platini Ya Lo Tienen De Tanta Plata Que Tiene Que Lo Van A Meter Preso También Gente Pudorosa De Allá Del Mundo Intocables Y Aquí En El Salvador Candidatos Y Diputados Y Usted También Y Yo También Y Pastores Que Salimos En Los Medios Porque Nos Gustan Los Medios Y Como Somos Bien Famosos Somos Los Primeros Que Van A Traer Nos Gusta Hablar Nos Gusta Ser Metidos Hable Lo Que La Biblia Dice Regale Este Sermón A Un Pastor A Cualquiera Regáles No Dígale Mire Ahí En Youtube Amén Ahí Le Van A Subir Un Sermón Otra semana Oílo Oílo Quédate Callado Y Que Vas A Oír Nada Cómprale Un CD En Blanco Sería Bonito Que El Hermano Armara Dos Sermones Ahorita Aquí Ármeme Uno Donde Yo Estoy Hablando Y En El Otro Donde Diga Yo Me Voy A Quedar Callado Que Pasen Diez Minutos En Silencio Usted Cree Que Si Alguien Lo Va Oyendo En Una Radio Y Lo Sintonizan Que Van A Creer Que Se Fue Del Aire Tendría Que Estar A Cada Rato Para Que Sepan Que Ahí Estoy Porque Si No La Gente Se Va Al No Oír Palabra Se Van Pero Dios Ahora Te Dice El Que Quiera Oír Que Oiga Y El Que No Quiere Oír Que No Oiga Es Que No Estás Obligado Tener La Necesidad De Oír Dice Después La Levántate Porque Quiero Hablar Contigo Aparece Muchas Veces El Me Que Es Un Pronombre Personal De Primera Persona Versículo 23 Obedezcamos A Dios Me Levanté Y Salí El 24 Dios Te Gobierna Dice Ahí Entró Entonces El Espíritu Entonces Entró El Espíritu En Mí Y Me Afirmó Sobre Mis Pies Y Me Habló Y Me Dijo Entra Y Enciérrate Dentro Te Me Vas Encerrar No Vas A Salir Y Ahora El Culto El Pastor A ver Que Se Hizo Verdad Allá Están Me Tiene Un Cuarto Y Van A Llegar A Tocarme Pastor Me Ahora Pastor La Gente Está Volteando A Ver El Relo A Cada Rato Andan Preguntando Si Usted Aquí Está Si No Se Ha I Y Como Les Contesto Si Me Han Dicho Que Me Quede Mudo Con Un Papelito Díganle Que Dios Dice Que Me Quede Callado Que No Les Hable Y Le Voy A Mandar Un Mensajito Casa Rebelde De Jehová Dios No Te Quiere Hablar Mire Lo Que Sigue Versículo 25 Y Tu Hijo De Hombre Eh Eh Permítame Hermanito En Cristo Jesús Amado No se Me Eleve Oye Amén Pastorcito No creas Que tú eres El que pone Manos Y la Gente Se sana No eres Tú Predica bien Chivo Ahora va Un Chivo Imagínate Porque Hay Porque hay Que Pregunta Aprendiendo A predicar Están Y le Preguntan Al Otro Como Estuvo Como Salí Salí Bien Te Oí Bien Así La Voz Toda Chillona Pero Medio Te Entendí Pero Más O Men Si Pero El Sermón Estuvo Bueno No Es Que Yo Es Bueno Para Predicar No Soy Bueno Para Nada Si El Que Te Usa Es Dios Si Vos No Servís Si Y Yo Que Pues Hermano Y Yo De Adónde Si Yo Ingeniero Era Soy Todavía Pero Pero Y De Adónde Pues Que Palabra Me Iban Andar Saliendo A mí De Mi Boca Para Predicar La Palabra De Dios Si Era Un Gran Incrédulo Si Yo No Creía Entonces De Adónde Me Agarró Dios Del Estiércol Hace Subir Al Hombre La Palabra Estiércol Ahí En Esa Alabanza No Es Estiército A mí No El Estiércol Es El Hecho De Pasar En Lo Más Bajo En Un Alimento Que Se Comía Y Se Llamaba Estiércol Pero Era Lo Más Barato Y Lo Más Sin Sabor Pan Sin Sal Y También Está El Mosto Que Se Le Recoge Al Vino A La Espumita Que Echa Se Recoge Y También Eso Al Más Pobre Lo Vendían El Del Alcohol 90 Pues Va A mí Se Le Daban Para que No Anduviera Pidiendo Porque Hay Gente De La Finada Pero Los Dos Son Bolos Los Dos Igualitos No Hay Diferencia Pero No Entendemos Estos Mensajes Ni Los Pastores Queremos Prestar Atención A que Dios Te Va Decir En Esta Noche Mira Cómo Termina Esto Humillese Póstrese Versículo 25 Y Tu Hijo De Hombre He Aquí Que Pondrán Sobre Ti Cuerdas Y Con Ellas Te Ligarán Y No Saldrás Entre Ellos Y Haré Que Se Pegue Tu Lengua Tu Paladar Y Estarás Mudo Y No Serás A Ellos Varón Que Reprende Porque Son Casa Rebelde Cuál Es El Motivo Por El Cual Dios Un Día Me Puede Quitar La Voz Cuando La Casa Es Rebelde Y Yo Que Tengo Que Hacer Aceptarlo Porque Sigo Siendo Utilizado Por Dios No Me Tengo Que 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 No Tengo Que 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 Si El Motivo Por El Cual Dios Me Deja Mudo Fuera La Rebeldía Del Pueblo Le Daría Gloria a Dios Si Ese Fue El Mensaje Para Hablarles Dice Pablo Yo Me Fuera Yo Fuera Anatema Con Con Tal De Que Usted Se Salvasen Si Si Fuera Posible Dice Pablo Que Yo Me Entregase Yo Me Entregara Por Ustedes Pero Para La Gloria De Mi Señor Él Ya Murió Por Ustedes Y No Hay Sacrificio Que Hacer En Esta Vida De Muerte Para Salvar Alguien Entonces El Final Del Sermón Dice Mas Cuando Yo Te Hubiera Hablado Abriré Tu Boca Cuando Yo Y Eso Cuando Ay Señor Y Cuando Cuando Yo Te Hable De Nuevo Abriré Tu Boca Cuando Oiga Mi Voz O sea Que Aquí Había Un Problema Y Quiero Que Lo Entienda Amado Hermano Si Dios Le Dice Al Hombre Que Está Predicando Quédate Callado Porque No Hay Palabra Para El Pueblo Yo No Debo De Hablar Nada Durante Todo Ese Tiempo Porque Dios No Me Ha Hablado Amén Si Yo Vengo Y Hablo Lo Que Dios Me Ha Dicho Que No Hable Entonces Estoy Hablando Yo Así De Que Mi Amado Hermano Ojalá No Me Eche Tierra Un Día De Estos Por Si Dios Me Deja Mudo No Busque Otro Pastor Porque Ese Es El Pastor Que Dios Le Ha Mandado Un Pastor Mudo Bien Me Entendió Ojalá Va La Seña Bien Las Entiendes Solo Así Le Hacen En El Trabajo A Las Mujeres No Necesita Hablarle Si O No Y Y Ya Van Como Que Son Corderitas Al Matadero Y Él También Ver Él También Que Duerme El Maestro El De La Casa Es Tremendo El Pecado Que Hay En El Hombre Y Mire Cómo Cierra Este Sermón Tan Hermoso Tan Fácil De Predicar Más Cuando Yo Te Hablado Abriré Tu Boca Y Le Dirás Mire Lo Primero Que Nos Va A Salir Diciendo El Señor Así Ha Dicho Jehová El Señor El Que Oye Oiga Y El Que No Quiera Oír No Es Que No Es Que Si Se Puede O De Querer Es Una Cuestión Del Que No Quiera El Que No Quiera No Oiga Porque Casas Rebeldes Son Pero El Que Quiere Oír Que Le Preste Atención Y Diga Señor Gracias Porque Yo Sé Que Mañana Yo Sé Que Mañana Todo Puede Cambiar En Mi Vida Y Puedo Dejar De Oír Tu Palabra Si Sigo Siendo Rebelde Se Da Cuenta Lo Que Le Pasa A Los Rebeldes Se Van Al Mundo Y Después No Entienden Por Que Le Fue Tan Mal Porque Dios Nunca Le Volvió A Hablar Hasta Que Ellos Quisieron Oír Regáleme Un Fuerte Aplauso Al Señor Amén Padre Gracias En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito a que usted Haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy El pecado Gracias le doy al Padre Porque el envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y Amén